Por suerte, otra vez más, entregando un premio del abono insuperable de barrio. En este caso, un millón y 500 mil pesos a cada uno de los ganadores. Quedaron los dos en Trenquelauken, por esta vez, y por suerte pudieron acompañarnos y recibir el premio. Santiago Galeazzi y Gabriela Martínez, porque se daba así por el pago contado del abono. Es un premio extra que solo podían participar los que habían pagado contado. El otro, el premio mensual, como todos los meses. Recibir un llamado y que te digan que ganaste algo es fantástico. Increíble, así que sí, contento. ¿Siempre compraste el abono? Sí, hace años. No, no, hace años. Sí, sí, hace muchos años. Pero bueno, esta vez me tocó ganar algo. ¿Y el mismo número? Sí, siempre repetís el mismo número, sí, tal cual. Fue una alegría y compramos el mismo número, pero este año decidimos, cuando nos consultó nuestro vendedor, si queríamos seguir con la rifa, siempre era yo la que decidía. Y en esta oportunidad fue mi marido, Nelson, el que dijo, sí, sí, lo vamos a seguir comprando. Así que creo que este cambio de energía en la decisión, la verdad que nos trajo mucha suerte. Tendría que estar él, pero bueno, como era la titular yo, estoy acá. Sí, sí, por suerte el abono se vendió muy bien, estamos muy contentos por eso y le agradecemos a la gente que siempre nos acompaña. Y bueno, recordamos que todos los sábados tenemos el sorteo de 200.000 mensuales y el 28, el sorteo próximo por un millón.